Ya está con la alcaldesa de La Pintana, la alcaldesa Pizarro. Adelante, por favor, ustedes. Claro, muchas gracias, alcaldesa, por su tiempo. Brevemente sabemos que tiene que ir a fiscalizar. Ya llegó su equipo. Nos decía usted telefónicamente que va a existir una clausura y también un parte a la persona que arrendó este salón de ventas. Sí, por supuesto. Nosotros hoy día vamos a clausurar este lugar, vamos a multar al dueño de este local que lo arrienda permanentemente y además nos vamos a querellar por delito a la salud pública contra el pastor. Había mucha molestia por parte de algunos vecinos lejanos porque nos explicaban que, claro, estos son terrenos grandes y no necesariamente los vecinos más cercanos se daban cuenta. Nosotros para poder tener testimonio tuvimos que dar una vuelta a la redonda para saber si realmente esto era fehaciente la información que nosotros teníamos. Le explico esto pensando en que este pastor pidió específicamente este lugar para obviamente evadir a lo mejor algún tipo de autoridad. Por supuesto. Yo entiendo que esta iglesia funcionaba en otra comuna y, claro, acá tenemos parcelas en este lugar, poquitos lugares como parcelas, pero, claro, no tiene vecinos continuos. Y este señor que tiene una piscina, que acostumbra en tiempos de verano a arrendar este lugar procedió a arrendar de forma irresponsable a este pastor. Nosotros hemos ofrecido a todas las iglesias evangélicas de nuestra comuna nuestros canales institucionales online para transmitir cultos. También lo hemos ofrecido a la iglesia católica. Por lo tanto, esto es una actitud irresponsable y no acatar lo que está viviendo el mundo. Ya hay conocimiento de que este virus mata, pero no hay conciencia de que esto nos puede llegar a cada uno de nosotros. Y ser cristiano también es amar al prójimo. Y esto no es una buena actitud de este pastor. Seguramente hay más medios que quieren hacer preguntas. Polo Ramírez tiene una pregunta para usted. Estamos en vivo y en directo. Contactados, Polo. Escucha a la alcaldesa. Nuevamente, alcaldesa, muchas gracias por atendernos y por estar con nosotros. Nosotros, reiteremos entonces, usted va a tomar, son tres medidas, ¿no es cierto? Y apuntan tanto al pastor como a las personas que le arrendaron este lugar. Sí, exactamente. Nosotros vamos a clausurar, vamos a multar al dueño de este lugar por prestarlo en estas condiciones que tiene conocimiento que no se puede realizar. Y además vamos a querellarnos por delito a la salud pública contra este pastor. ¿Qué pasa en el caso de que esta persona, el dueño de este lugar, no se encuentre? ¿Tendrá que llamar usted a carabinero? Nosotros lo vamos a ubicar de todas formas, no se va a escapar en realidad. Y vamos a estar permanentemente fiscalizando este lugar. Alcaldesa, sí. La alcaldesa te escucha. Gracias, un saludo para la alcaldesa. Le cuento que el senador Andrés Salamán le quiere comentar algo, por favor. Sí, saludar en primer lugar a Claudia, felicitarla por cómo está siempre ella al pie del cañón. Y decirle que estaba revisando precisamente la legislación. Y ella tiene toda la ley de su parte. Por lo pronto, tiene todo el derecho a establecer esas clausuras. Y atención, las multas no son menores. Las multas, Claudia, pueden llegar, estoy leyendo aquí el artículo 164 del Código Sanitario, hasta mil unidades de fomento. Es decir, una sanción económica fuerte. Y en el Código Penal, que es la otra disposición que ha señalado Claudia, esta conducta está también tipificada y puede conducir a un presidio menor. Es decir, la alcaldesa tiene toda la razón, tiene toda la ley de su parte, y aquí deberán haber sanciones tanto por la vía de las multas como por la vía penal, que sean, como hemos conversado, muy ejemplarizadoras. Aquí no se requiere una ley nueva, la ley está y hay que aplicarla, como está diciendo nuestra alcaldesa. También deberá actuar de oficio la propia fiscalía, ¿o no? Sin duda, sin duda, el Ministerio Público debiera actuar de oficio, pero cuando la gente ve que hay una autoridad, porque seguramente la alcaldesa también va a tomar contacto para los efectos de la interposición de la acción penal con las autoridades sanitarias, pero cuando la gente ve que no se la llevan pelada, como se dice normalmente, y que se aplica la ley, y que no hay, como quien dice, indulgencia, y que todo el mundo mira para el lado, las conductas empiezan a cambiar. Pero se necesita una actitud como la de la alcaldesa, en terreno, presente, directo, diciendo lo que va a hacer y cumpliendo, porque tiene toda la ley a su favor. Sí, yo también le pido al gobierno que también se querellen en conjunto con la municipalidad. Esto tiene que ser ejemplificador para todo el mundo, para todo Chile, porque vemos también que las multicanchas también están funcionando sin ninguna actitud responsable. Aquí nadie es invencible a este virus. Aquí en la comuna de La Pintana, este virus cada dos días aumenta un 64% y no vamos a permitir, por muy pastor, por muy sacerdote, por muy presidente de un club deportivo, no vamos a permitir esta actitud de irresponsable. El doctor Molina decía en nuestro programa que aquí hay que aplicar lo que es el sentido común. ¿Este pastor tiene o no tiene sentido común, alcaldesa? Por supuesto que no tiene ningún sentido común, no es cristiano, no ama al prójimo. Estas actitudes no pueden ser de un pastor. Amaro, quiere hacerle una pregunta, alcaldesa. Amaro, te escucha la alcaldesa. Alcaldesa, sí, justamente, sí, yo quería hacerle el alcance de que el escarnio público también cumple una función importante y sería interesante escuchar también las palabras transversalmente de otros pastores condenando este tipo de acción. Dicho eso, usted ha dado en el clavo con una frase que después de realizarla nos ha quedado a nosotros dando vuelta. Existe conocimiento pero no hay conciencia. ¿Qué es lo que sugiere? Realmente creo que no podemos ser los alcaldes y la alcaldesa guardianes, ni tampoco carabineros, ni tampoco los militares. En realidad yo llamo a la gente a tener sentido común. Realmente esto hace mucho daño, realmente mata. Yo he visto jóvenes que se creen invencibles. Eso, esto está, incluso a este segmento etario, está perjudicando gravemente. Son los más contagiados. Aquí nadie puede decir yo no me voy a morir. Esto realmente es terrible lo que está pasando. Es una actitud que de verdad es sin sentido común. La gente se abrazaba, la gente se besaba, subía a la locomoción colectiva sin mascarilla. Incluso yo creo porque subían por la puerta de atrás sin cancelar el pasaje. Así que me parece que llegar a la comuna de La Pintana y hacer esto no tiene perdón de Dios. Realmente todos los cristianos no podemos seguir yendo ni a culto ni a misa y utilicemos los medios online para sentirnos más cerca de Dios. La alcaldesa, mientras que avanzamos, porque sabemos que quiere ir a mirar obviamente este centro de eventos, vemos también con la cámara de Fernando Huérquez que ya ha llegado carabineros de diferentes departamentos de la municipalidad para obviamente realizar esta clausura. ¿Cuáles son los procesos inmediatos que se vienen ahora? Bueno, nosotros estamos acá para sanitizar. Quiero decir que todas las noches también con gran esfuerzo el municipio está sanitizando todos los lugares de la comuna de La Pintana. Estamos sanitizando los paraderos, los juegos infantiles, las calles, los lugares de feria. En realidad estamos gastando mucho para tener actitudes irresponsables, tratando de proteger a la gente. Hoy día nosotros esperamos que salga el dueño, quizás no va a dar la cara, pero vamos a clausurar este lugar. Y de verdad que hemos tenido la colaboración de carabineros también para que nos ayuden en estos procedimientos. porque acá en realidad no por razones económicas vamos a estar dispuestos a que la gente siga muriendo. Alcaldesa, me escucha por acá, Tonka, nuevamente. ¿Qué pasa? Estaba viendo un poco las redes sociales. También hay vecinos de diferentes comunas que hacen denuncias porque ven que hay fiestas, que hay ritos religiosos, que hay agrupaciones que se juntan a puertas cerradas, poniendo en riesgo la vida de ellos y, por supuesto, todo lo que pasa después cuando salen de esos lugares. ¿Usted ha recibido denuncias de otros vecinos con respecto a reuniones así? No, yo no he recibido ninguna notificación de algún vecino. Bueno, nosotros tenemos una RPC, el 1441. Llamo también a que nos estén avisando porque nosotros asistiremos a los lugares y cursaremos las multas respectivas. Nos vamos a querellar en realidad. Esto ya van dos ejemplos de iglesia evangélica. Yo también llamo a los pastores que dirigen la iglesia a que se pronuncien frente a estos actos irresponsables. No podemos hacernos los ciegos, los sordos y los mudos frente a esta situación. Alcaldesa, ¿qué esperaría usted para...? Alcaldesa. Sí, alcaldesa, ¿qué esperaría...? En el caso del pastor propiamente tal y producto de esta querella, ¿usted esperaría presidio o esperaría una multa? Presidio yo esperaría. Presidio directamente. Pero no sumarían también que como líderes, perdón, hagan un llamado a la comunidad. O sea, darse cuenta que te equivocaste, llamas a tu comunidad, llamas a tu congregación a que se queden en casa. Finalmente es una voz de liderazgo que hay que utilizarla a favor, alcaldesa. Para todos los chilenos, ¿o no? Sí, por supuesto. Yo creo que aquí nadie puede sentirse invencible. En realidad, yo espero que se pronuncien ellos también. Esto no es contra el mundo evangélico ni contra los cristianos. Esto es el favor de la vida. ¿Amaro? Sí, alcaldesa, yo quería hacerle el siguiente alcance. Mucho se ha dicho de que esta enfermedad no discrimina, pero la verdad es que sí discrimina. Porque efectivamente es una enfermedad que tiene una tasa de mortandad mayor para los adultos mayores. Es una enfermedad que afecta más a los hombres que a las mujeres. Y es finalmente además un virus que lamentablemente tiene un impacto realmente desproporcionado sobre la gente más pobre. Por eso yo creo que la voz de alerta suya tiene que ser muy fuerte y hablar acerca del impacto que esto va a tener en su propia comunidad. Sí, por supuesto. Nosotros en la Comuna de La Pintana tenemos un nivel de hacinamiento de un 14%. La media nacional es un 7% de hacinamiento. Nosotros en la Comuna de La Pintana tenemos un 14%. Más del 3% de los hogares de la Comuna de La Pintana viven con más de dos familias en sus viviendas. Y en este sentido sabemos que el aislamiento es imposible de cumplir. Sabemos que los contagiados, llega un contagiado y se han contagiado toda la familia. Y esto es porque son casas pequeñas, el promedio es de 41 metros cuadrados, no hay patio y en realidad es bastante imposible de cumplir el aislamiento. Por lo tanto yo llamo a cuidarse, a no ir a la feria en familia, a no asistir a las multicanchas, a no celebrar cultos ni misas y no jugar en las canchas los jóvenes. Por lo tanto nosotros llamamos también a la conciencia porque este virus mata y mata a los más humildes. Y alcaldesa, simplemente rápidamente quiero preguntarle, estas ayudas que ha anunciado el gobierno, ¿se aterrizan? Sí, Amaro, parece que la alcaldesa está sin retorno en este minuto. La alcaldesa quería hacerle... No, parece que está sin retorno. Está sin retorno la alcaldesa en este momento, sí. Pero vamos a estar nuevamente con ella y con esta diligencia que está realizando, ¿no es cierto? Esto es la alcaldesa de La Pintana y ya lo anunció en multa y también una querella criminal. Me gustaría preguntarle también al alcalde Arellano, alcalde Padre Hurtado, ¿cómo ha resuelto usted en su comuna situaciones? ¿Se ha vivido algo parecido o no? Perdón, disculpenme. Amaro Polo. Sí, a Leo. Escuchemos porque aquí está saliendo la persona que se puede entender que es la dueña del recinto. Y vamos a escuchar atentamente, obviamente, a los inspectores y también a esta persona. ¿Cuánto tiempo usted está arrendando este lugar para estos eventos religiosos, señor? Silencio absoluto por parte de esta persona. Entran los inspectores de la municipalidad de La Pintana. Están a la espera también de la alcaldesa que ingresa con el subteniente de Carabineros. Hasta acá solamente nos dejan ingresar. Yo les decía, salió esta persona hace un minuto. Va a conversar con la alcaldesa Pizarro porque, obviamente, según los antecedentes que nos está entregando, va a haber una clausura y va a haber una multa también para la persona que arrendaba este lugar hermético. Silencio absoluto por parte de esta persona. La palabra es de ustedes, Amaro Tonka Polo, mientras vemos estas imágenes.